¡Buenas tardes y bienvenidos! ¡Ya es viernes! ¡Ya es viernes! Y hoy tendremos un programa muy divertido, pero también con muchas citas y mucho amor, y muy musical, porque estará con nosotros la banda Pequeños Musical. Muy bien, señores, y además tendremos a nuestros bateados de la semana, tendrán la oportunidad de convertir a alguno de ellos en amoroso, así que échenle bien el ojo porque ustedes van a decidir, ¿ok? Quédense con nosotros, esto es... ¡Enamorándonos! ¡Posiciones! ¿Cómo están, mis amorosos? ¡Bien! ¿Quién quiere portal? ¡Bien! Este portal es para Tía Nelisa. Anelisa, tú siempre has sido muy honesta, directa y muy congruente con lo que piensas y con lo que haces, pero sé que has tenido algunos roces con tu hermano Oski, porque se ha metido en tus relaciones, así que cuéntanos más en este momento íntimo. Lo que dice mi hermano en algunos comentarios que hace o sobre todo si se mete cuando yo estoy iniciando una relación aquí en el programa. Yo lo hago por tu bien, porque te quiero y es evidente que sí necesitas cierta ayuda. No influye para que yo tome mis decisiones, pero sí me hace tomar precauciones, me hace ver tal vez cosas que yo no estoy viendo o que solamente por un gustito estoy dejando de ver. Entonces, no influye para que yo las tome, pero sí me da como motivos para que yo me fije más en ciertas cosas. Después de lo que te dijo ese día Oski, ¿tuvieron un distanciamiento estos días? Hubo un, sí, un distanciamiento, pero no, o sea, yo no estoy enojada con él y jamás lo estaré, él es mi hermano. Y creo que en algunas cosas sí hablamos y lo platicamos y todo eso. En ese momento yo sí me enojé, por eso no quise ya hablarle, porque sabía que iba a decir cosas que tal vez con mi enojo podía herir. Entonces decidí, no, él es mi hermano, o sea, cualquier cosa que él pueda decir yo creo que se puede arreglar. Oski, ¿quieres decirle algo a Anelisa? Pues sí, es que la vez pasada yo dije algo que la hizo sentir muy mal y yo le quiero pedir perdón, tuvimos un problema en la casa y siento que yo a veces soy como que me aferro a lo que yo pienso y bueno, te pido perdón si te lastimé, Ana, y pues yo te quiero mucho. Nunca lo he hecho con la intención de hacerte sentir mal, al contrario, trato como de protegerte, ¿no? Porque no me gusta verte sufrir. Nada de eso, yo la quiero y... Qué bueno que ya aclararon esta situación porque nos encanta la verdad la relación que llevan como hermanos, así que vamos a abrirnos al amor, Anelisa. ¿Quién es el flechado, mi querido Adrián? Pues después del maras perezas recibamos por favor a Steve Martínez, tiene 19 años, él es de Colombia, es pesero, le gusta hacer ejercicio y Anita hace dos años que no tiene una relación. Steve, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Steve? Steve. Steve, ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Creo que ya te gustó el nombre, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Hay una cosa que yo jamás voy a cambiar ni aunque discutamos, es la familia. Mi hermano, sobre todo, es alguien muy importante para mí. ¿Tú tienes algo que sea muy importante para ti? ¿Alguna persona que sea importante? Mi hermana, mi princesa, mi vida, mi tesoro. Llevan buena relación, al igual que ellos. Llevan buena relación, al igual que Anelisa y Yosky. Excelente, o sea, más como hermanos, se puede decir que somos así como un equipo, o sea, una combinación excelente. Esperemos que no esté ahí echándole tacos, crema a sus tacos, pero sí le creo. Steve, ¿quieres preguntarle a Anelisa? No sé, o sea, realmente como que, no sé, quiero como preguntarle demasiadas cosas, ¿sabes? ¿Estás nervioso? Sí, la verdad sí estoy nervioso, es mi primera vez en esto, relativamente así puedo manejarlo. ¿Hace cuánto no tienes una relación? Hace dos años. ¿Por qué tanto? Pues no he encontrado como una mujer indicada para mí, una mujer que como que me llame la atención y como que yo diga, ella es, quiero pasar mucho tiempo junto a ella, salir adelante, cumplir propósitos, metas, sueños. No la he encontrado y quiero encontrarla, entonces. Ok. Y a Yu. Steve, Steve, ¿verdad? Sí. Oye, como todos sabemos aquí siempre, Oski se ha metido pues como en todas las relaciones de Anelisa y ninguno le ha parecido, o sea, no ha habido uno que le diga, este lo quiero como mi cuñado, llevémoslo para aquí, para acá, no. A todos los odia. Tú, ¿qué harías para ganarte la confianza de Oski y que te quiera como cuñado? Perfecto. Entonces, así tal como cuñado, yo lo que haría con él es poder ganármelo el cuñiz, exactamente, ganarme el cuñiz, de alguna u otra manera, somos hombres, tenemos algo en particular, tenemos que tener algo en común. Me encanta el fútbol, no sé si a ti, ¿qué tal? También, claro, le encanta. En Sadria se podría estar. Podríamos salir, no sé, una chela, o sea, cualquier cosa. Una cascarita, ¿no? Sí, estaría bien, te pondría a prueba. Oski, te veo con ganas de preguntar. Sí, yo quiero preguntar, mira, la verdad no es que yo me meta, solamente que siento que mi hermana es una mujer muy valiosa porque ella se esfuerza en mejorar en todos los aspectos, interiormente y exteriormente, siempre trata de estar bien. Siento que a veces las personas quieren estar con ella, pero por tratar de satisfacer una necesidad personal y no la valorar por lo que es. Entonces, mi pregunta es, quiero saber qué es lo que viste en ella que no viste en las demás. Perfecto, o sea, como tal, físicamente me encantó. O sea, es una mujer espectacular, físico, o sea, me fascinó sus ojos, hace reflejar mucho, ¿sabes? Es una mujer muy decidida, sabe lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo tenerlo, o sea, sabe por lo que va y ese tipo de mujer es lo que yo quiero en mi vida. Una mujer que me ayuda a crecer, que me impulse como, dale, pues, crezca. Entonces, eso es lo que yo quiero. Lo estás convenciendo. Y Anelisa también. Liz. Hace rato que estaba platicando con Anelisa, estábamos hablando sobre este tema de los bebés. Para tú tener un bebé, forzosamente, ¿tendrías que estar casada o en un niño libre o cómo sería para ti? Realmente yo sí quiero ser madre, en un futuro sí me gustaría ser mamá, pero ya estando casada. Casada, muy bien. Gonzalo. Oye, yo creo que físicamente le vas a gustar mucho a Anelisa, tienes como que swag y así, pero Anelisa se fija más, yo creo que en el interior de las personas, en la mente, y me gustaría a mí saber cómo es que cultivas tú tu mente, si estudiaste algo, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues, o sea, yo vine acá, estudio no tanto, leo mucho, me gusta mucho leer, ¿sabes? Me encanta la lectura. Como tal, todos los días intento como crecer más en mí mismo, ser mejor persona. De hecho, utilizo como medio de satisfacción mental el deporte. Me gusta mucho el ejercicio, entonces como tal, como que sí mantengo como mi estabilidad mental, ¿sabes? Estudiar, vine por eso a este país con el propósito de salir adelante y de poder crecer mucho más de lo que estaba en mi país. Diego. ¡Diego! ¡Gracias! Una rueda para bailar matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el matarile Que baile el tubo, tubo, matarile, matarile Me gusta Diego Bien, por esa actitud Ya andamos, espero que esta rolita Te haya servido para relajarte un poco No tienes por qué estar nervioso Aquí vienes a buscar el amor Y eso es muy positivo Gracias, gracias Ahí está la pregunta Si tiene una relación con Anelisa Y ella te dice A ver, Steven, no, no vamos a comer la torta Antes del recreo ¿Tú qué harías? Primero explícale a ver si entiende qué es eso Por favor, traducción Que no van a tener Intimidad hasta el matrimonio Es que él no es mexicano Por eso, si le dices esas cosas No las entiende No vamos a tener intimidad a corto plazo Vamos a tener una relación bien formal Pues como tal Yo pienso que El sexo no lo es todo Como tal, sí o no Hay otras maneras de satisfacernos Ya la encontraremos Solo es cuestión de conocernos un poquito más a fondo Y descubrirnos Ya Perfecto Paulina Hola Oye Anelisa es una mujer que sabe lo que quiere ¿Y por qué crees tú que le podrías ofrecer una relación estable? Es mi manera de pensar Para decir verdad Soy un hombre también muy centrado Sé lo que quiero No me ando con cositas Yo soy alguien que va directo al grano Y ya Solo es todo O sea, como tal Tengo un pensamiento muy maduro Si Anaís es una mujer que le gusta crecer cada día Así Creo que podríamos llevarnos muy bien A medida de que nos vayamos conociendo Anelisa Como que entre que me está convenciendo Pero de repente siento que pone ahí Mucho speech Ahí avanzado Pero sí Vas bien Steve Sobre todo por tu nombre Ok Juan Carlos Acosta Concuerdo contigo Anelisa Creo que se esfuerza por dar buenas respuestas Pero sí Como que le echa mucha crema a los tacos Ahí Entonces digo Me parece bien lo que dices Nada más Yo espero que sea como real Se refieren mucho a ti Anelisa Como que eres una mujer que sabe lo que quiere Yo ya dudo un poco de eso Después de lo que vi con Adolfo Esa es la verdad Me parece como que después de esta relación Como que te apagaste Como que algo tienes diferente Como en tu cara En tu semblante Esa seguridad que veíamos Como esa mujer como fuerte Algo le sucedió Y creo que es importante que lo encuentres Para ver que Ese chico te puede endulzar mucho el oído Pero deja el corazón a un lado Saca el cerebro primero Y a ver si pasa el filtro Paz muy evidente Nada más te Pues mi querida Anelisa Déjame decirte que no es que le eche tanto crema a sus tacos Porque en realidad es un libra Entonces son unos seductores natos En el cual va a estar queriendo conocerte Y saber qué cosa es lo que tú también te pueden complementar Y no me refiero a estos don Juanes Sino que en realidad pueden ser esos caballeros al antiguo Que te puede gustar muchísimo Pero sabes lo que más te puede dar Y apoyar en estos momentos Darte esta parte espiritual Que no la estás teniendo mi querida Anelisa Así es que adelante Y muy buena cita Y me encanta que esté con nosotros Hoy como invitada Adriana Macías Es conferencista internacional Bienvenida Enamorándonos Yo también estoy súper súper contenta De verlos a todos en vivo Y a todo color A ti mi querida Carmen Igualmente Y a todos aquí en el estudio Pues mi querida Anelisa Se ve como que es un chico muy serio Muy formal Muy respetuoso Así que yo sugiero que se conozcan Y bueno amigo ya sabes el camino para llegar a Anelisa es por allá Y luego ya vienes para acá Gracias Mis críticos Bebe Chita Bebé O sea Yo le diría que sí a todo Por ese acento así Que me habla al oído Y oh Me encanta O sea Ese acento en especial A mí me mata Bebé O sea A mí me mata No sé a ti Pero con el stiff Y el acento Yo le diría que sí corriendo Ya Jacuzzi, cena, vino, baile Ya veremos Oski Tu crítica Bueno Yo creo que eso Se ve buena onda Se ve alivianado Parece que Que es un buen tipo Vete de cita Pero Pero Llévate la lupa emocional De Juanqui Acosta Para que lo analices bien Perfecto Cerrado Pues a mí me parece muy hipólico Que digas eso Porque acá El querido Oski Acaba de decir Que un chacalito al año No hace daño Pero que tú ya llevas Muchos chacalitos Entonces que ya te toca Hasta después Entonces ¿Sí tienes celos De que tú ni uno? Ya te pasaste Ok No, mi vida Yo sí tengo muchos pretendientes Pero que no le abra Las puertas a nadie No tiene nada que ver No es mi problema Búscate algo tú Eso es lo que dijo él Yo te iba a defender Yo te iba a decir Bueno Es lo que dijo tu hermano No, no ha acabado Querida Bueno, yo te veo como Súper sacada de onda Como que no sabes Ni qué haces aquí Yo no sé para qué regresaste Amorosa Y este Pero bueno Sí, hola Se ve que no sabes Lo que quieres en tu vida Ok Gracias Vamos a levantar Vamos a levantar este portal De pie, Steve Este es el momento En que los amorosos Se encuentran ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Yo no sé ¿Te convence? ¿Te convence? ¿Ten una cita? Vamos a ver si todo eso Que dices lo cumple Sí, vámonos de cita Eso Muy bien Pues si querían Elisa Hacen una cita Señores Y habremos qué sucede Sí, sí, cita Tenemos una sí, 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 cita Cita Pues vamos entonces A que se conozcan mejor muchachones Pórtate bien, Steve En esa cita Y el que se anda portando muy bien Es Diego Se llevó a su flechada A un spa A relajarse Y mira nada más Todo lo que hicieron El día de hoy Prima y yo Tuvimos una cita Muy divertida La verdad que no me lo esperaba Esta vez venimos a un spa Él venía a rasurarse Tres pelitos Pero venía a rasurarse En la barba, ¿no? Estaba tranquilo yo Y que llegue Me empiece a dar una vuelta Me pegó una buena maria Ay, sí, sí, da recio Y después Llegué y me pegó Una tazajeada también Le terminé de rasurar Este Y di un besito en el cachete Frida, ¿qué le hiciste a mi barba? Pero después Pero después Él me invitó A una mascarilla Entonces ya estuve ahí Las profesionales Me empezaron a limpiar A esfoliar Todo Y ya al final Él llega Así todo travieso Y me empieza a embarrar Toda la mascarilla Por toda la cara ¿Cómo te está quedando? Bien Me tocó conocer El lado divertido Y travieso de Frida Estuvo muy padre La verdad Muy divertido Muy divertido Yo no sé que es tan divertido Que te hayan rasurado La barba cerrada Que te sale Mi querido Diego Sí, ahí más o menos Como usted la traía yo Pero me la rasuraron Bueno Hay que dejarla crecer Dos días más Y te creces Exacto ¿Cómo van las cosas? Bueno, las cosas van bien Pero llegó el momento De ser honestos Con lo que sentimos Te agradezco mucho Que la habias intentado conmigo Pero creo que No funcionamos como pareja Sí De hecho Lo que yo también quería decir ¿Por qué? Gracias Perdón Déjame hablar Espera, espera Sí, ahorita Para que nos diga ¡Bateado! Es que luego Caña Se nos adelanta Con la cancioncita Pero tú dimos Sí, adelante De hecho lo que yo también Quería comentar Es que lo único que veía Que te fallaba a ti Era que cuando yo quería Hablar por ejemplo contigo Te la pasabas mucho En el celular Entonces también era otra cosa Como que no me parecía tanto En la camioneta Yo trataba de hablar contigo Y era así Espérame tantito Deja nada más contesto Yo te decía Sí, no, no hay ningún problema Nada más era lo único Es verdad lo que dices Pero como ya estás enterada Mi familia no se encuentra Aquí en la ciudad No, sí Entonces yo estoy En constante contacto Con mamá Y también la otra cosa Cuando fue lo de que Te lastimaste la mano Te estuve mandando Un mensaje así De cómo estás Cómo te encuentras Estás bien Y tampoco me contestaste Y luego vi que subiste Tu historia De que estabas Pues con tus compañeros Pues disfrutando Entonces Yo dije Ahí te diste cuenta Que está bien Qué mala onda Porque pues uno se preocupa Yo me preocupé Cuando subiste Eso de que te habías Lastimado la mano Y dije pues voy a ver Cómo está Cómo se encuentra Y no recibiste una respuesta Ajá, no Entonces pues dije Bueno pues Realmente no fue mi intención ¿En dónde me enviaste el mensaje? Por Insta Porque es por único momento Honestamente Nunca utilizo No tenía su celular No Bueno ya desde ahí Se nota la falta de interés No es que yo Como de hecho A ver espérame Diego A mí también Ella me envió un mensaje A Instagram Porque yo subí una historia Esta semana Que estuve así súper deprimida Y entonces Me dieron una paletita Entonces yo subí Y me dieron una paletita Para subirme el ánimo Y ella respondió mi historia Y me dijo Te la dio Diego Así en sí Me pregunté Así como reclamándome Y cuando yo respondí Eliminó el mensaje Y yo dije ¿Qué onda? O sea como ¿Por qué me estás reclamando? No, lo que pasa Sí, no te lo mandé Así como reclamándote Pero sí te mandé Porque me saqué Donde esa paleta Yo se la había dado a Diego En la primera cita No, fue la segunda Entonces él me dijo Que no Que se la diste a quién Lo que pasa Es que yo no O sea No, Diego Espérate Yo creo que las cosas No se hicieron Como debieron ser Juan Carlos Acosta Pero no fue reclamándote No fue reclamándote O sea, sí O sea A ver Diego Es muy bueno para bailar allá Pero malo para hacer las cosas bien Me llamó la atención Que dijiste Bueno, ahora sí ya siendo honestos Y diciendo las cosas bien O sea, desde un principio No fuiste honesto ¿Qué onda? No, no En un principio Las cualidades ¿Te gustaba Frida o no? En un principio Las cualidades de ella Se me hicieron muy atractivas Es una persona simpática ¿Y ya se le quitaron o qué? Es muy bonita ¿Ya se le quitaron las cualidades? Pero como relación Yo siento que no funcionaría ¿Quisiste hacer las cosas bien, Diego? Sí, obviamente ¿Husiste tiempo? ¿Hablaste con ella? ¿Saliste por fuera? ¿Le marcabas? ¿Le mandabas mensajes? Yo no conozco la ciudad Yo no puedo salir Por favor No, bueno Hay mil guías de turistas aquí Mira, todos los que podemos ayudar Cuando hay realmente interés En conocer a alguien Haces el esfuerzo De hacer las cosas No quisiste hacerlo, Diego Deja tus pretextos baratos A un lado No, yo no tengo pretextos Pues lo que dijiste Ahorita son puros pretextos Yo no tengo pretextos Que tu familia está afuera ¿A poco no le puedes decir? Luego hablo con ustedes Porque voy con una chica Que me interesa demasiado Que vino por mí Que tiene un interés genuino Y quiero conocerla mucho Al rato les hablo ¿No? ¿No pudiste hacer eso? Claro, platicamos demasiado tiempo Lo puedes constatar Sí, sí platicamos mucho tiempo Demasiado tiempo platicamos Pero ahí es el punto En lo que está diciendo No se vio tanto el interés Que realmente me quisieras conocer A lo mejor y en la cita Sí nos conocimos Y hablamos mucho Pero yo veo en varias parejitas Que hasta por fuera se ven Se hablan por teléfono No, bueno, desde que no te dio Su WhatsApp Y fue lo mismo que yo hice Ya no había tanto interés Que digamos No, no, producción Está bien enterado Que yo cambié de número Ahorita no traigo Ningún tipo de comunicación Ahorita es mi teléfono Cambié de chip De mi teléfono Entonces no lo traigo disponible No, y cambiaste de opinión Por lo que estamos viendo Entonces Yo lo vuelvo a decir En un principio Me pareciste muy atractivo Muy bonito O sea A mí me gustaste Desde que te vi Pero como relación Siento que no funcionamos Y tengo que ser honesto Sí Bueno, Frida Sí, muchas gracias Gracias a ti Mi querida Frida Pateada Vámonos hermosa Totalmente ¿Quién quiere portal? No Es viernes de encontrar El amor Cupido Anda suelto Y es para ti Jeyu Y yo sé que me pasas Cuando estoy lejos de ti Y siempre quedo tan lindo Que nunca te voy Somos amigos Pero tenemos tribunello Nos vemos escondida Y eso que no hay nada serio Pa' qué tener un compromiso Si dice que te llamas Pero en su cama A mí fue la de ti Lo bueno Busca lo malo Lo malo Busca lo bueno Podemos pecar Pero sin arrepentimiento Jeyu Me encanta verte ahora Nuevamente Con esa sonrisa Que te caracteriza Ya más tranquila Ya más tranquila La verdad Quería decir algo A Daniela Sé que no nos llevamos Muy bien ni así Pero de verdad Quiero agradecerte Porque ese día Recibí el comentario De la persona Que menos esperé Y me subió el ánimo De verdad Sinceramente Gracias independientemente Que nos tratemos Solo se lo quería expresar Vamos a recibir A tu flechado Jeyu ¿Quién es mi querido Adrián? Pues con ese nuevo semblante De mi querida Jeyu Recibamos a Ered Tiene 20 años Es de la Ciudad de México Es promotor financiero Y le gusta hacer ejercicio Hace un año Que no tiene una relación Que vayamos Que serán un ser humano Estoy estudiando Y con tanto tiempo Casi un año Heredic ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, bien Qué bueno ¿Cómo, Jeremy? Heredic 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 Hola, Heredic Hola, Heredic ¿Qué fue lo que te llamó La atención de mí Para venir a un portal? Ah, que eres muy linda Eres una chica muy sencilla Y eso me agrada Porque en algún momento Yo también soy sencillo Y no me gustaría compartir momentos Con una persona Que sea ingreída Heredic ¿Qué te gustaría preguntarle a Jeyu? Ahora que estás aquí en este portal Jeyu, en tu primera cita ¿Qué más te gustaría en tu primera cita? ¿En dónde sería la cita ideal para ti? ¿La cita ideal? La primera, una cena Literal Porque las cenas se prestan para platicar Conocernos más Compartir intereses y demás Entonces una cena Tranquilito Estaría bien Ok Brian Hola, amigo Oye Hola ¿Tú te tatuarías Algunas iniciales de tu pareja? En algún momento Si ya llevamos tiempo Si ya tenemos mucha confianza Pues si hay mucho amor Pues claro que sí Ok Landy Preguntarte algo que Yo me imagino que muchas mexicanas Pasan Y que a mí alguna vez me pasó Y no sé qué piensas tú Jeyu Si estás en pareja Y de repente no quieres tener intimidad Con esa pareja Porque te sientes mal Porque se enojó Porque te trató mal ¿Cómo harías para Decirle que no quieres? Yo soy súper directa Le digo No, no quiero Pero es tu esposo Tu novio Una pareja Con más razón Creo que hay la confianza Para decir No quiero Si quiero Si quiero O me hago la dormida No me tiras Le digo ¿Tú qué piensas? Yo pienso Que la comunicación ¿Podrías obligarla? No No, no, no Para nada La comunicación es importante Y si ella no quiere Si ella no se siente a gusto Pues claro Darle su espacio también Yo sé por qué la pregunta De si ellos tienen tatuaje Porque si mostramos tu mano Tú también tienes un tatuaje Con tu anterior pareja Entonces No, no tiene nada de malo Pero simplemente le estás diciendo Como de que O sea Aceptarías tener un tatuaje De tu pareja Primero tápate el tuyo Y después Habla lo que tú quieras ¿Qué tiene de malo? Yuwa ¿Puedes aportar algo A Yeyu? Ah, ok ¿Eres activo o pasivo? ¿Qué? ¿Activo o pasivo eres? Yuwa Por el momento Soy pasivo Pues una pregunta ¿Qué? Digo, activo Disculpa Activo Activo A ver María Luisa Quiero saber ¿Qué haces los fines de semana? Yo la verdad Soy una persona Que no me gusta Quedarme quieta Los fines de semana Me gusta salir Hacer cosas Entonces quiero saber ¿Qué haces tú Normalmente Tus fines de semana? Igualmente Me gusta salir mucho No me gusta estar nada Encerrado Me gusta ir a fiestas Trabajo A veces en fin de semana ¿A dónde me llevarías Un fin de semana? A convivir conmigo Con mis amigos A salir de paseo A pasarla bien Muy bien ¿Y ya pensaste la pregunta Que te hizo María Luisa? Sí Sobre la cita Si ella me da la oportunidad Simplemente Pasarla bien A gusto Conocernos Y yo digo Que con eso Puede Puede que Este mejor Juan Carlos Acosta Pues Yeyu La verdad es que yo te vi Sumamente afectada Por tu ex flechado Y llorando Y rogándole Que te amara Y que te hiciera caso Y hoy me sorprende La forma en la que bailas Y en cómo sonríes Y en cómo estás Como si nada Hubiera sucedido Y es una capacidad De recuperación emocional Impresionante Que Ojo con eso Lo que no te mata Te hace más fuerte No, no es cierto eso Y no en dos días Así que tampoco No te la creas así Porque entonces Vas a venderle una idea A la persona que está acá ¿No? Y que tampoco De esa manera no es Yo lo que quiero decir Es esto Y no te estoy atacando Porque hoy tengas un portal Solo analiza bien Tu proceso Tienes un duelo Trabaja en ese duelo Puedes conocer Otras personas Durante el duelo No hay problema Pero no nos distraigamos Creyendo que todo está bien Y que Emilio Ya no se nos olvidó O no sé cómo se llamaba ¿No? Emilio Emilio Entonces ojo con eso Heredic Tienes a una chica Muy interesante acá Muy emocional Así que Haz un buen papel No sé si intensa Yeyu Pazme evidente Namaste Pues mi querida Yeyu La verdad es que Qué bueno que hoy Vienes vestida de amarillo Es uno de los colores Del amor También yo creo que Es importante Que empieces a trabajar Ese niño interior Para en realidad Poder saber Qué cosa es lo que ofreces Y poder atraer Esa pareja Sobre todo con amor Y mi querido Heredic Te quiero decir Que tienes un cáncer En el cual Bueno son Los más tiernos Emotivos Chipilones Pero que también Les encanta La buena comida Y qué crees No los espantes Con besos Ni hablarle Inmediatamente de amor ¿De acuerdo? Buena cita Albena Macías Bueno mi querida Yeyu Yo creo que es muy importante Darnos un tiempo Y de cuidar Nuestro corazón Pero sobre todo De mandar un mensaje Que esta persona Que está aquí Se cuida Y se respeta Y si tú no empiezas A dar un tiempo De cuidado De que vuelva A fortalecerse Ese corazón Bueno pues las personas Van a decir Bueno mira Al fin que no le pasa nada Mira le haces algo Y al día siguiente Ya va a estar como si nada Entonces mucho ojo En los mensajes Que mandamos Y mi querido Eredi Si te animas Con Yeyu Pues hay que cuidarla mucho Porque a veces Las mujeres Nos gusta aparentar Que somos muy fuertes Pero la verdad Es que nos gusta Que nos cuiden Muy bien Gonzalo, Marían ¿Qué tantos Están secreteando? Porque no han puesto Nada de atención Al portal Y se la han pasado Secreteándose ¿Qué están diciendo? O sea la atención Está aquí en el portal ¿Qué están platicando? Es que es algo personal De Marían Si ella lo quiere contar No Ahí estamos ¿Cómo te estaba diciendo Algo al oído? Pero todo el portal Desde que inició Desde el portal De Anelisa Y ustedes siguen ¿Se quieren salir del foro A seguir platicando? No, no, no Entonces ¿Qué pasa Mariana? Yo estaba comentando Algo que De hecho voy a comentar Más tarde Y pues Yo me llevo muy bien Con él Creo que siempre Le he dicho Que me llevo muy bien Con él Sí, solamente Me estaba pidiendo Un consejo Ajá Y como no sé A qué hora Me toque pasar Igual ya estaba Pidiendo unos consejos ¿Y el consejo Sobre qué es? Sobre algo Que voy a aclarar Ahorita Que me toque mi cita O si quieren ¿Ya andas mal Con tu cita? No, no, no Estoy bien Con mi cita ¿Sí? Bueno, pues en tu cita Nos dirás Qué es lo que está pasando A lo mejor Los especialistas Se pueden dar Un buen consejo Con respecto A las dudas Que tengas Cerrat Nosotros también Te podemos dar Muy buenos consejos Yo sé dar Muy buenos consejos La verdad Obvio, sí Son los mejores Este Yo quisiera Tus consejos Yayu La verdad Porque de un día A otro Superaste una relación O sea, ayer Estabas llorando Tirándote Y de que Y de que Oye, estás como si nada De verdad deberías Darme un consejo Porque yo después De terminar Mi última relación Después de un año Sigo soltera Entonces ya quiero Encontrar a alguien Y ser fuerte Así como tú Sí, la verdad Siempre me digo A mí misma O sea, me miro al espejo Mí misma Hoy voy a cambiar Hoy no Este, trato de Ignorar las cosas Que me hacen daño Porque si Me pongo a pensar Y a recordar Es que me hizo esto Y eso Pues voy a sufrir más Y lo hago así En general En toda mi vida Entonces pues Acepté Que esa persona No quería ya estar conmigo Y pues lo acepté Y yo, bueno Sigo, ¿no? Porque el camino sigue No me puedo estancar Por una piedra Claro que sí Muy bien Oski Eh, bueno Yo sí creo que tú eres Una mujer muy fuerte Muy segura de ti misma Y no te sientas más Si ellas dos O acá te tiran Ellas son así No les gusta Que nadie brille más que ellas Hasta por eso Entre ellas se pelean Así son envidiosas Eso es envidia Eso es envidia Eso es envidia Más que tú sí Tú eres Pues sí, tal vez sí Y a mí no me importa O sea, yo tengo mi seguridad Y yo brillo para ustedes dos Bueno, no tengo Yo no tengo Yo no tengo que tratar de opacar a los demás Para brillar Y tú eres así En realidad ellas siempre tratan De ser como unos buitres ¿Entiendes? ¿Te como? Pero tú sigue Sigue en lo tuyo Yo la verdad no creo que haya macho O sea, él está como muy chiquito Lo veo muy tiernito Muy noble para ti Entonces no creo que haya nada ahí Bebesita Ah, yo sí quiero decirle algo Algo de buitre, ¿no? Mamá buitre Am, 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 am Eh, bueno Yo creo que lo que te pasó fue karma ¿No? Fue karma porque a diferencia de ti Yo soy una persona Que a pesar de que le coqueteaste A mi novio infinidad de veces Y le mensajeaste Y que él te dejó claro en visto Y te daba el avión todo el tiempo Yo nunca me metería Y te veo sufrir Y te doy un consejo, ¿no? Porque yo soy una gran mujer ¿No? A diferencia de ti No le zorreo a mi novio A tu novio Ni a tu exnovio Aunque tú no andes con alguien Creo que necesitas tomar terapia Para superar cosas del pasado Aprende de mí No, eso que Supero así ¿Qué voy a aprender de ti? Ah, supero así Supero así ¿O quieres que te diga tu teatrista? Supero así Supero así Ya superalo A ver, déjala Déjala terminar, Yeyu Que diga la verdad Y que diga que todo lo que hiciste fue teatrito ¿Teatrito de qué? Que este niño no lloraste por él Que nada más estabas planeando llorar por ese niño Para nada Para nada Que aparte de eso Nosotros ya nos conocíamos Que aparte de eso sigues viéndolo Así que no lo sigo viendo No, no sigo viendo O sea, independientemente Éramos amigos ¿Qué supera qué? Éramos amigos Una a una Mírate en el espejo Y mírate Éramos amigos Éramos amigos Y nos conocimos en un viaje A ver, a ver, a ver Una a una ¿Lo sigues viendo? No Después, o sea Primero éramos amigos De hecho hasta tengo un tatuaje Que nos tatuamos los cuatro Que fuimos al viaje Porque fue un tatuaje de amistad El viaje Y fue un buen recuerdo Pero y luego Él ya expresó sus sentimientos Y ya vino acá Después de lo que ocurrió aquí No nos hemos visto Igual él dijo Que igual quedamos como amigos Porque primordialmente Éramos amigos antes de Que pasó lo que pasó Pero ¿Pueden seguir siendo amigos Después de lo que pasó aquí, Yeyu? La verdad Ebesita La verdad En este momento No hemos tenido comunicación No hemos tenido ninguna clase de comunicación Ni por WhatsApp Ni nada Porque creo que no terminaron De la mejor manera Ni tan cordialmente Como para seguir siendo amigos En este momento Exacto Yo siento que lo ideal Es tomar tiempo Obviamente tenemos un vínculo de amistad Un clan Y lo ideal es tomar tiempo Para Tiempo y distancia, Yeyu Creo que es lo más recomendable Mientras ya se sana lo que pasó Y luego ver si sí Podemos seguir siendo amigos Bueno, pues vamos a levantar este portal Porque Eddy ya te quiere ver frente a frente Así que Este es el momento En que a los amorosos Se encuentra Bueno, esperemos que de verdad esté recuperada Que de verdad esté dispuesta a encontrar el amor Y que este flechado Pues sea el bueno ¿Yeyu? ¿Yeyu? ¿Tenemos cita? Ay, es baby face Baby face O sea que tienes cara de niño Si él se quedó así de ¿Soy qué? Es un cumplido Es un cumplido ¿Tenemos cita, Yeyu? Sí, sí No sé lo que aprendo ¿Qué será, Yeyu? ¿Sí o no? Pues yo creo que Que estaría cool Checar qué onda Alguien de mi edad ¿No? ¿Sí? Bueno, pues entonces Se van a una cita, señores Tenemos una sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Cita! Muy bien, pues vayan muchachones Por favor a disfrutar de esa cita Gracias Váyanse de cita Y ahora sí llegó el momento de Viernes de Baqueador Viernes de Baqueador Viernes de Baqueador Así es, señores Ya tenemos aquí a nuestros baqueados Para que los conozcan Uno a uno Y tengan la oportunidad De votar por ellos En TV Azteca Conecta Si no han descargado Su aplicación Yo no sé qué están esperando Recuerden Entren a la app De su celular Y descarguenla Completamente gratis Ahí están muy bailarines Nuestros muchachos Tenemos a Reina Rum Que tiene 42 años Ella fue bateada De Brian Vente para acá Mi querida Reina Reina 20, 20, 20 Avánzale, ándale ahí Para que la gente Se te vea de más cerquita También tenemos a Gabriel Marín Que tiene 24 años Y fue bateado de Rosa Vente mi querido Gabriel También está Zaira Que tiene 21 años Y fue bateada de Guillermo Está también el buen Galo Que tiene 29 años Y fue bateado de Marían Tenemos también a Cami Que tiene 30 años Y ella fue bateada De Agustín Tenemos a Ángel Que tiene 23 años Y él fue bateado De Elsa Y por último Tenemos a Valeria Que tiene 23 años Y fue bateado De Miguel Pues bueno Ahí está ya Nuestro justiciero El pollito Pollito Tú vas a hacerte cargo De cortar cabezas ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces Ocaña Súbele a la música Ocaña Venga la música Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer que aún Es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita Y ella es mi novia Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer que aún Es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita Y ella es mi novia Báilele con todo muchachos Anda ahí el pollo Echándole ese loco ¿Eh? ¡Va! ¿Sí? ¿No? ¡Ay! Pollo ¡Qué malo eres! La asustaste ¡Anda de vacilador! Juega con sus sentimientos ¡Uy! ¡Uy! ¿Es así ser en serio? Sí fue en serio Adiós a reinita Caray ¡Venga! 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 Pásame fuerte Mi cebo de buena suerte Prefiero morir junto a ti Los bachados La verdad es que es viernes Y se siente que viene Con actitud de viernes Por eso está en la tienda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No le! Ya Me encabezó a otro Mi querido Pollo ¡Pollo! Pollo Báilale Pollo ¡Eh, eh, 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 eh! Pero Pollo Pon atención allá Los bachados Hombre Si no te vas a eliminar Cambio de ritmo Muchachos ¿Te fijas cómo ya nomás Te compro los pasos? Te tengo que cambiar De paso Y yo te sigo, güerita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Híjole! ¡Uy! ¡Uno menos, caray! Ahí está Hasta ahí, Pollo ¡Hasta ahí, pollito! Pues bueno, esto es cuatro bateados Se quedan a la segunda etapa, señores Así que mucha atención Porque más tarde conocerán Un poco más de ellos Para que puedan batear No, para que puedan votar En TV Azteca Conecta Así es Muy bien Los bateados Vamos, muchachos Vénganse ¡Chequen esto! Amigos míos Bienvenidos a los grupos de Enamorándonos Porque el amor no es el único tropiezo Que tiene el hombre o la mujer No sé, depende del caso Pero vamos a comenzar con Gons Que Gons es perfecto Pero pues para inventar palabras Ya que nuestros amigos de la Real Academia Nos van a tener que meter a su diccionario Porque Gons es especialista En sus palabritas medio raritas Así que vamos a verlo Como tú te prestaste ¿Crees que todos nos podemos prestar? Supongando Supon... Suponiendo ¿Cómo? Suponiendo Qué bonito, ¿no? Hermoso Perfecto Pero pues tú supongando Él supongando Todo supongando Así se conjuga, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, si me equivoco No, Gons se equivocó más que yo Así que Gons no es la única persona Que le da por inventar Quitar o agregar palabras A la bebesita también le gusta Un poquito de esto Así que pues vamos a ver ¿Qué fue lo que hizo ella? Sí se ve que se cuida, ¿eh? La bebesita Sí se baña Ya lo comprobé Este... Es que ando muy olfativa hoy, ¿eh? Sí, sí ¡Ay! ¿Olfativa se dice? Pues hay veces que yo también Ando bien olfativo Del sentido del gusto ¿Cómo era? Bueno No, no se preocupen En el cómo era el sentido Pero pues, ¿qué creen? La bebesita piensa Que todo, que todo Se crea en China Hasta los disfraces De Semana Santa Imagínense eso Bueno, no se lo imaginen Mejor vamos a verlo Y me confundiste con un hombre Porque estaba vestida Así, ¿recuerdas? Sí Estaba con el chinero Chinelo Chinelo Chiner Chinero ¡Ay! Y me dijiste Oye, vato Una foto Y me aventaste el hombro Y yo así soy bebesita Bueno, amigos míos Realmente los chilenos Son las personas Que te aplican una llavecita Te ahorcan Te sacan tu dinerito Y te avientan por ahí Y los chilenos Chile... Chinelos ¡Los chilenos! Chinelos Los chinelos Son las personas Que realmente se disfrazan En Semana Santa Bailan Como lo vimos en Tepoztlán Pero lo que sí real No dudo Es de que El guapayazo Le va a aplicar una llave china Danielita Le avienta su colchón Bueno, ¿para qué les explico? Ahí veanlo en sus redes sociales Y yo soy Luis Fer Cuídense mucho Y gracias por ver Los Bloopers de Enamorándonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!